Shalom, lo prometido es deuda, así que en el día de hoy lo que vamos a hacer es una caminata por las calles de la ciudad antigua de Jerusalén. Empezamos en la nueva, pero en poquito ya entramos por la ciudad vieja, que vamos a encontrar detalles, contrastes, y el video se había hecho bastante largo, así que lo voy a dividir en dos partes, recuerden, parte 1 y parte 2 del mismo video. En definitiva, nuestra intención por la puerta de Yafo y hacia la ciudad vieja de Jerusalén, para que sea este el primero de los 15 videos. Ahora, eso sí, se los recuerdo, el primero de los 15 está dividido en dos partes. La primera parte, la bajo ahora, y la segunda, un poquito después. Bueno, me pudo. Voy a ir a caminar y hacerles parte de esta realidad. Es que, si yo digo que yo amo Jerusalén, tendré que empezar por este cartel, ¿no? Pero, quiero que me acompañen. Y vamos a empezar a ver este Jerusalén de una manera diferente. Ahí atrás míos, están viendo las murallas. Y, bueno, vamos a ir para allá. ¿Están listos? Venga, que caminamos. Ahí vamos a caminar hacia las murallas. Caminaremos un poquito. Tráelevamos. Enlevemos. Es un día muy caliente. Hay un poco de sol. Pero, está ahí. Muy bien. Mira. La verdad es. Sí, quién sabe. La muchacha que viene por allí. Pues, también sabemos que es belgiosa. ¿Cómo le sabemos? Pues, su falda. Su calzado. Es que, en definitiva, estamos yendo para una puerta, que la conocemos como la puerta de Jaffa. Jaffa Gate. Es que, en realidad, hacemos referencia que hay ocho puertas, de las cuales siete están abiertas, y la octava cerrada, a la espera del Mesías. En este caso, como el camino que venimos, vendría de Jaffa, pues, estamos llamándole puerta de Jaffa. Es un bonito camino, es un bonito día. Esas murallas tienen cuatro kilómetros de perímetro, lo cual representa un kilómetro cuadrado. Y, está dividida en cuatro barrios. Barrio frío, barrio armenio, barrio cristiano y el barrio musulmán. Esa suma de los cuatro barrios en solo un kilómetro cuadrado. Pues, imagínense, que podrá haber tanta situación y, a veces, tanta discordia. Pero, tenemos una realidad. Y, esa realidad, es que vamos ahora. Estamos bien cerquita de la puerta de Jaffa. Ya estamos súper próximos. Y, allá, es donde estamos dirigiéndonos. Vamos para el patriarcado griego. Y, tenemos a los chicos que nos cuidan. Y, algunos negocios de souvenirs todavía cerrados. Por razones más que obvias. Algunos que están construyendo. En definitiva, nos entendemos perfectamente la situación. Hola, gente conocida que tenemos por aquí para saludar. Mira, mira como, mira como ya están ofreciéndonos la mercadería del lugar. Fíjate que, en contraste, y del lado derecho, tenemos este museo que hacía referencia. Museo de Jerusalén. Y, qué pena me da ver, pero, estos negocios que, normalmente, están repletos y llenísimos, y con muchísima actividad, hoy están a la espera. A la espera de ustedes. A la espera del turismo. A la espera que pudieran volver un poquito todo este turismo. Que, que nos está dejando un poco vacíos, pero, con la esperanza que en los próximos días o semanas, podamos volver y tomar un juguito por allí. Pero, ya sí le vemos que la mayoría está en una espera sin tener ninguna respuesta, por lo menos. Recién ahora estamos abriendo puertas y calculamos que para mitad de junio aumenten los servicios. Para fin de junio, es decir, de aquí a un mes, tengamos una mayor respuesta. Mientras tanto, así le vemos, con negocios vacíos. A la espera. A la espera continua. Podemos seguir por en contacto de este camino. Y, mira, tenemos ahí especias. A sacarnos el gusto, ¿eh? Con toda una variedad increíble de especias. Continuamos. Cuesta abajo. Con una intención única. De llegar. Claro, miramos a estos señores, vendedores, que están a la espera. A la espera del turismo. Igual que en mi caso. Y que muchos otros. A la espera realmente del turismo. Tiendas de todo tipo. Pero no. Claro que no. No hay turistas. No por ahora. Tenemos un poquito de billutería. Un poquillo de jóvenes. Y llegamos a un enorme cruce. Que si fuéramos para la izquierda, entraríamos para el barrio cristiano. Y aquí, para la derecha, pues sería para el barrio judío. Por cierto, en caso de emergencia, ya viste que hay servicios en el camino. Ahí dice, en hebreo lo dice. A Kotel, para el muro. Es que si seguimos derecho, y lo vamos a hacer, vamos a ir por este lado, para entrar en el barrio judío. En este caso, un barrio diferente, un barrio especial. Y notad el cambio. Sigue siendo, en definitiva, un barrio mezclado. Y de repente, todo ha cambiado. Los últimos negocios. Las últimas tiendas. Y ya vemos que hay tiendas judías. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, aquí, pues en la puerta de la casa, lo que estamos viendo, ¿qué es? Es una mezuzá. Esto es que está representando, que ya estás en barrio judío. Y en la protección de la casa, está mezuzá, el Shaddai, el guardián de las puertas de Israel. El nombre de esta calle no será ni más ni menos. Que el barrio judío. Lateral dentro del barrio judío. Tratando de buscar algunas diferencias. Mientras estos empleados están trabajando, quiero acercarme a parte de arqueología. Porque en todos lados hay arqueología. Fíjate, en este caso, lo que nosotros vemos. Sí, señor. Estáis viendo, como lo entendéis, una muralla. ¿La veis? Enorme muralla. Y fíjate lo que muestra allí. Un escrito. Vamos a acercarnos a ese escrito. Y a la muralla. Lo que está haciendo referencia es que estamos hablando de ni más ni menos que de muros que marcaban la cobertura de Jerusalén fuera y dentro. Fuera de los muros. Y allí estaría marcando. Mira el ancho de la muralla. Y el año que hace referencia es del año 1000 al 586 antes de la era cristiana. Estamos haciendo referencia de Nabucodonosor. Fíjate, en este caso, hay una mujer que está explicándole a su hijo lo que ve, contándole parte de nuestra historia. Qué importante poder pasarlo. Claro que sí. Ahí tenés. Estas mujeres que están aquí no son ni más ni menos que de Etiopía. Y han decidido pasear en cuanto a estas otras que son religiosas. Están en este gran patio. Patio que le conocemos muy bien por dos razones. Una, pues aquí nos han puesto un candelabro que es copia fiel de aquel que está escrito en la Biblia. Sí, señores. Es que en la Biblia había un candelabro, que era el candelabro del templo. Y en esas medidas y proporciones, pues lo han hecho. Y por detrás, fíjate lo que tenemos. Curva, una sinagoga de cientos de años que ha sido destruida cuando tuvo aquí el mandato británico. Estuvo bien, pero cuando ya en 1948 vinieron aquí los jordanos y dominaron la ciudad vieja de Jerusalén y quedó en manos de Jordania, fue totalmente destruida. Y bueno, ¿quiénes vienen caminando? Y bueno, pues dos muchachitos que estarán de vacaciones junto con dos policiales. Y allí hay otros soldados y soldadas. Ese es nuestro paisaje continuo, que no tiene nada que ver con que estén paseando aquí por casualidad y se han ido a comer. Pues, ¿cómo le vemos? Shish Kebab. Ahí le tenéis. A disfrutar de una comida, muchachos. La comida que tenemos aquí. ¿Cómo dices que se llama? Pues ahí lo tienes. Holly Bagel. Bueno, un sagrado bagel. Y fíjate, nos hemos venido un poquito de costado. Y sí, sí, está de puertas abiertas. La casa quemada. Pues la estaremos viendo en estos días también. Los chicos se han tomado un recreo. Están de paseo por Jerusalén. Y por qué no, venir a comerse algo rico. Y fíjate qué lindo consejero matrimonial. Muchachos y muchachas. De los dos sexos van al ejército. Y es un gran lugar para conocerse. Ven aquí de lado, que les voy a mostrar algo. Que si está despierto y abierto, pues le estaremos visitando. ¿Veis lo que dice allí? Ahí lo tenéis. Eso es. Un museo del templo. Un museo del templo. Con todo su esplendor. ¿Le veis? Mira. Así entendéis lo que nosotros tenemos a todo nuestro alrededor. Y haremos un hincapié en especial. En aquellas construcciones. En especial, aquello que se ve allí. Que es el muro exterior occidental del templo. Y para atrás, ¿dónde está el domo de la roca? Pues el área del templo antiguo. Bueno, vamos a dejar el área del muro para algún momento. Y me han pasado un dato. Y me han pasado un dato. Y me han pasado un dato. Es que hay días que el WACF, la Asociación Árabe Unida Mundial, determina que quede abierto o cerrado ciertas áreas. En el día de hoy, me están avisando que va a estar abierto. Así que me tomo de esta frase y me voy a subir al área del templo. Así que voy a salir de una de estas puertas. Puertas que vienen con el muro. Y me voy a ir a ver si realmente va a estar abierto. Me he descubierto. Hoy es lunes, día de lectura de Sagradas Escrituras. Y están trayendo a un niño. Un niño que seguramente tendrá 13 años. Con una única intención. De venir hacia el muro de los lamentos. Para que se convierta en un adulto. Una gran fiesta. Pasa a ser adulto ante los ojos de Dios. Asume las responsabilidades. De ser un adulto. Y llevar con orgullo la religión. Luego, ya veremos el grado de religiosidad. Pero por el cuanto. Vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. ¡Gracias! La gran alegría de la familia, su hijo se convertirá en un adulto. ¡Cuánta emoción! ¡Cuánta alegría! A veces se lanzan dulces para compartir el dulce momento, el del niño convertirse en un adulto. La parte de afuera del área del templo, la masquita de Al-Aqsa, y este pasillo que nos lleva para dos lugares. Por un lado, para el templo. Y del lado, fíjense, donde están saliendo esas mujeres, un sitio para no ortodoxos, para compartir hombre y mujer juntos. Algo también muy importante para tener en cuenta, en definitiva, lo que refiere a este lugar tan sagrado. Estoy en la parte de la entrada, justamente. Sí voy a entrar al área del templo, pero voy a acompañarme con escolta, con religiosos y con parte del ejército. Es para tener una mayor seguridad, cuando menos esta vez. Tal vez en otra oportunidad salga un poquito más abierto. Pero de momento, allá voy. Entonces, hemos visto hasta donde yo llego con esta primera parte. Se han dado cuenta que he hecho algunos comentarios, como por ejemplo, la casa quemada, el cuarto de Herodes, el museo del templo. Así que son algunos de los puntos de referencia que les puede servir como base para entender la cantidad de cosas que vamos a estar viendo. Mi intención en estos videos, ya sabéis que mi proyecto es dedicar eternamente a que conozcan, no solo Jerusalén, sino todo Israel. Pero empezamos por mi ciudad. He comentado el Muro de los Lamentos y mi intención con el Muro de los Lamentos, pues haremos un video que si todo da bien, yo creo que para el jueves o viernes se preparen para la continuación. Para hoy, la primera parte ya está lista, la hemos visto, la hemos entendido y nos hemos quedado con las ganitas de ver porque ya nos estábamos entrando en el área del templo. Pues nos vamos a la segunda parte con el área del templo y a ver qué pasa.